En esta vida es de ponerle mente, el camino el cual caminas trae consigo muchas caídas Nada más trucha y con la vista para el frente, ten presente que cada uno velará por su ficticia suerte Y pueda que en un momento de presión te entreguen, Dios los bendiga, hijos de pico Reflexionar sobre que hacer con lo que resta de vida, encerrado en el pensar que la muerte es bienvenida Como será verdad que cuando llega no queremos admitirla y lamentamos lo que pudimos haber hecho Si me detengo decodifico todo aquello que me mata, pero es demasiado tarde ya que el hecho no retracta A lo hecho pecho, me digo de consuelo, no soy yo, son ustedes lo que provoca en este infierno Mi honestidad se basa en eso, en aceptar lo que soy, un hombre con un trabajo inusual pero sin un No estoy culpando a nadie pero si no ayuda no estorbe, ninguno mata el hambre pero si inspiración La culpa yo no tengo que otros quieran ser los malos, para todos da adiós, menos arrebatado Pasamos buscando lo que no necesitamos y al punto de esta rola me lleva el comentario No puedo interpretar el idioma que demuestras, máscaras, disfraces con acento de ramera Nunca juego, siempre es serio, el traidor en esta vida jamás va a llegar lejos Al final tu trayectoria es la suma de momentos, en el cual decidir bien te permite estar viviendo Somos seres libres porque reglas y fronteras, pero muchos van atados como esclavos de miserias Con sus modos manejados, divirtiendo al teatro Títer es robot en un sistema programado, como putas encontrarle diversión a este chiste Si el payaso hijo de puta de mí ha venido a reírse y te quejas que tu vida está tan mierda Algunos tienen menos pero siguen dando guerra, por cambiar no hacemos nada Matar es normal, tanto tienes tanto vale si quieres una amistad Porque donde están los que vistes como amigos cuando más necesitaste solo vieron tu martirio Al final me he dado cuenta que el amigo es masculero, traidor hijo de puta que te arruina por completo No puedo interpretar el idioma que demuestras, máscaras, disfraces con acento de ramera Nunca juego, siempre es serio, el traidor en esta vida jamás va a llegar lejos No puedo interpretar el idioma que demuestras, máscaras, disfraces con acento de ramera Nunca juego, siempre es serio, el traidor en esta vida jamás va a llegar lejos Pendeja la persona que confía en otro muela Y cuántos judas putos no caminan esta tierra Vestiduras de oveja y por dentro pudriciones Cagones que la lengua puede dar las posiciones Abra la mente mijo, no todo está a la vista Hay cosas que algo que desconozco me avisa Es un presentimiento cuando alguien conocemos El sentido conocido por la vida que tenemos Pero si mombato, nadie es intocable Como malo las maldades algún día van a llegar Me encamino estrecho cuando juegas tu existencia Riero somos y sabes lo que te espera No temas por mis palabras, algún día te respetaba Comiste en mi mesa y dormiste en mi casa Pero son cosas que pasan, nadie es sabio sin errar Porque chero ni los huevos y esos que andan a la par No puedo interpretar el idioma que demuestras Máscaras, disfraces con acento de ramera Nunca juego, siempre es serio El traidor en esta vida jamás va a llegar lejos No puedo interpretar el idioma que demuestras Máscaras, disfraces con acento de ramera Nunca juego, siempre es serio El traidor en esta vida jamás va a llegar lejos Simón perro, el hecho de ser calle Es tener orgullo y lealtad Terminos que muy pocos conocieron en la vida Para los que gastan su inservible tiempo en cagar el palo Y ver mal al semejante Fuck you putos, no me dejo morir Inspiración calle hijo de puta Simón de Luzén Rico